Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup, it's all on the side Chicken noodle o pollo con espagueti, ninguna de estas mujeres tiene el flow que tiene Becky Latinoamericana soy de aquí, carita de santa pero freaky ¿Quién me va a decir? Si ya todo lo vi Donde yo nací, no pensaban que una mujer iba a sobresalir What you gonna do, what you gonna do Look back at it, lights, camera, action, definitivamente la mejor de la escena When on the street we got the people reacting, la gente que critica simplemente me da pena